La primera víctima del intenso frío es un indigente, falleció mientras dormía. La tragedia es un llamado de alerta sobre la necesidad de albergues para proteger a cientos que viven en las calles. Nuestro compañero José Luis Muñoz nos amplía. José Luis, te vemos en vivo. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Muchos para poder realizar sus diarias obligaciones tienen que ponerse varias capas de abrigo para evitar el frío. Y por mi parte yo me voy a poner este chaleco porque el frío está calando hondo. Y déjeme comentarles que quienes están sufriendo más en esta época gélida son los indigentes porque viven en las calles. Lluvia, nieve, viento, temperaturas gélidas. Es el cóctel climático que está calando de frío hasta el hueso a los desacostumbrados residentes del sur de California. Tengo mi térmica, mi camisa, mi bufón y mi chamarra. ¿Cómo te agarró de sorpresa este frío? Pues de repente, ¿no? Se vino. Según el servicio meteorológico de día, el termómetro oscilará en los 55 grados y por la noche descenderá hasta debajo de los 40 grados. Tenemos que trabajar, tenemos que pagar la renta, maestro. No nos queda de otra más que trabajar. Muchos esperan que el sol, conocido como el güero, salga y literalmente los abrace con sus rayos solares. Despertar a las 6 de la mañana, ya la hiciste hasta el siguiente día. Según estudios de la Mesa de Supervisores del Condado, cada año más de mil indigentes mueren en las calles, muchos debido a la hipotermia. Ayer se reportó la muerte de un indigente que se refugiaba en las calles de Skid Road. Armando, en los dos años que ha vivido en las calles de Los Ángeles, ha sido testigo del deceso de cinco de sus compañeros debido a enfermedades relacionadas con el frío. ¿Qué va a pasar cuando caiga el sol, señor? Pues juntarnos entre amigos y estar juntos todo el tiempo, porque si no, no se puede. Y debido a esta temporada gélida, la ciudad de Los Ángeles se vio obligada a abrir 24 refugios con 500 camas adicionales. Por su parte, la Mesa de Supervisores del Condado ha aprobado abrir otros siete refugios más. Esto es todo el reporte que tengo. Les informó José Luis Muñoz desde Los Ángeles. Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo. Esas son buenas noticias, José Luis, por parte del gobierno de Los Ángeles.